El que te diga yo, el azul Tú qué dices, Robe, que el cerro, tú decías que yo te decía que el cerro venía compitiendo Porque tú lo dices La verdad es que ponte un trato más rápido Falló, dice, ¿viste cómo entró eso, muchachos? A los libros relevados ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Aguita, compadre! El cerro venía compadre Y ahora, el cerro venía muy rápido Porque si vieron los cerros ¿Vale cómo venían aquí? Aquí tiene que entrar rápido, pero viva ¡Aquí va a entrar! ¡Vamos! ¡Aquí va a entrar! ¡Aquí va a entrar! ¡Aquí va a entrar! ¡Aquí va a entrar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Е kon ve kito? ¡Gracias! 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 Y aquí es el reto. La Biblia 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 La Biblia